En este video te voy a mostrar como subtitular tus videos de YouTube para este 2024 barra 25 porque ahora que lo estoy pensando YouTube se actualizó para el 2025 el año entrante pero sigue funcionando de la misma marea y esto no solo va a hacer que tu canal sea más profesional sino que también te va a ayudar a llegar a un público más grande así que si te interesa quedate que ahora te muestro como lo hago yo y como se hace en general y bien gente ya estamos acá en mi canal les recomiendo que no se adelanten ni salten el video para que entiendan esto perfectamente y nunca tengan que volver a ver un video de como hacer esto porque es bastante simple y se los voy a intentar explicar lo más fácil posible, lo más bien posible bien gente como estamos en mi canal como pueden ver acá estos son los últimos videos que fui subiendo y como ven abajo todo dicen subtitulados excepto el último que el último no lo subtitule para grabar y enseñarles en este tutorial como hacerlo así que ya estando en nuestro perfil de YouTube nos vamos a administrador de videos en este apartado nos va a aparecer todas las analíticas, las estadísticas y los números en el apartado de la izquierda acá justamente nos aparece una pestaña que dice subtítulos le damos clic ahí y acá nos va a saltar todos nuestros videos a la cantidad de idiomas que lo traducimos y las últimas modificaciones que hicimos, o sea la última vez que hicimos una modificación en los subtítulos y como pueden ver todos los videos que tengo en mi canal tienen una cantidad de 13 subtítulos que son la cantidad que yo le pongo uno por uno ahora les voy a mostrar cómo hacerlo así que no se apuren una vez que ya estemos acá en el apartado de subtítulos vamos al video que queramos subtitular en mi caso es el último que subí, o sea este, el micrófono más barato para crear contenido de Mercado Libre le damos clic y acá nos va a aparecer este apartado cuando subimos nuestro video a YouTube, YouTube no solo verifica que ese video no tenga derecho a autor sino que también analiza todo el audio y el video así que al estar acá en este apartado nos aparece la primera opción que es la publicada que es la que YouTube analizó de nuestro audio y lo puso o sea YouTube básicamente analizó todo el audio de nuestro video o sea todo lo que decimos, todo lo que hablamos y esas palabras los transcribió en un texto y ese texto es el que está acá el texto, perdón básicamente YouTube puso subtítulos en automático a tu video si yo vengo al último video que subí, automáticamente YouTube ya le puso un subtítulo en español que es el que se escucha en el video por eso acá pueden ver que mientras voy hablando va apareciendo acá el subtítulo pero como pueden apreciar el subtítulo se pone automáticamente en el idioma que tengamos configurado en nuestro canal como mi canal es en español, básicamente el subtítulo está en español así que empecemos a traducirlo entonces lo que tenemos que hacer es volver a traducir el texto que ya YouTube nos transcribió vamos donde está el primer subtítulo predeterminado le damos al icono del lápiz, le damos a continuar acá el texto que nos va a aparecer acá es todo lo que dijimos en el video mi video comenzó diciendo tengo en mi mano el micrófono más barato para grabar videos y streamear si lo reproducimos tengo en mi mano el micrófono más barato para grabar videos y streamear de MercadoLibre como pueden ver todo lo que dijimos hablando en nuestro video se transcribe a texto en este apartado y ahora lo que hacemos es copiar todo este texto como pueden ver simplemente tenemos que arrastrar desde el principio hasta el final ahí y lo copiamos es importante que esto lo copien, no lo corten, simplemente copiar y también tengan en cuenta que las palabras en el texto que estén subrayadas con rojo significa que están en otro idioma, que no se entiende o que están mal escritas acá al final dice acá te dejo un video que seguramente T-M-C te me acuerdo que es que te interese creo que dice así que esto lo podemos cambiar si son perfeccionistas le dirían que vean un poco el texto todas las partes en rojas para ver si las palabras que están escritas están bien con lo que dicen y una vez que copiamos todo el texto que nos aseguramos que ya está bien escrito simplemente cerramos esta pestaña le damos a descartar cambios no tocamos nada más simplemente copiamos el texto y venimos abajo donde está el apartado de en español idioma del video le damos al lápiz y acá lo que hacemos es donde dice sincronizar automáticamente y acá copiamos el texto que previamente habíamos copiado este es el texto de los subtítulos que YouTube me dio o sea yo no tuve que traducir nada YouTube lo hizo por mí y le damos a publicar y si pudieron hacer eso correctamente ya tienen el 70% del trabajo terminado porque a partir de ahora simplemente empezamos a traducir a los idiomas que queramos les pongo en ejemplo los míos yo mi video los subtitulo en todos los idiomas principales del mundo primero lo voy a hacer con el inglés es un idioma bastante importante y acá una vez seleccionado el idioma le volvemos ahora al lápiz y acá es la parte principal donde van a entender todo simplemente como ya tenemos el texto en español traducido y copiado simplemente le damos donde dice traducir automáticamente y como ven todo lo que dijimos en español se transcribe al inglés automáticamente no tenemos que hacerlo escrito así que perfecto simplemente le damos a publicar y así de simple ahora ya tenemos el idioma subtitulado al inglés si no me creen vamos al video como pueden ver acá ya está el video voy a la parte de subtítulos y me aparece 3 y acá tengo el inglés y si le doy click ya mi video está subtitulado al inglés bastante fácil, bastante rápido, sin complejidad y de esta manera podemos hacerlo con todos los idiomas que tengamos por ejemplo si yo vengo de nuevo y quiero ponernos a ruso voy, elijo el idioma ruso le doy al botón del lápiz y le doy a traducir automáticamente y simplemente le voy a publicar porque ya el video se traduce del español al ruso le voy a publicar y simplemente haciendo eso ya tengo el video subtitulado al ruso bastante simple, acá no hay ciencia simplemente hay que seguir unos pasos y ya está es importante que el paso de traducirlo al español de subtítulos que nos da youtube también lo volvamos a transcribir al español yo creo que siguiendo los pasos que le acabo de decir no hay manera de que se pierdan creo que lo expliqué bastante simple, sencillo no me quise alargar, no me quise complicar con nada y eso fue el subtítulo ahora si queremos hacerlo con los títulos y la descripción también podemos hacerlo pero acá si vamos a tener que escribirlo manualmente ahora les muestro como hacerlo si vamos al subtítulo que ya tenemos configurado en inglés y le damos donde dice título y transcripción le damos al botón de lápiz nos va a aparecer esta pestaña y lo que tenemos que hacer es copiar el texto que tengamos en nuestro idioma original y pasar el texto al idioma del que queramos pasarlo básicamente por ejemplo si yo tengo el texto en español y lo quiero pasar en inglés copio esto y me voy al traductor de google y simplemente lo traduzco como pueden ver acá ya está traducido y vuelvo acá y copio la traducción en inglés lo mismo con la descripción si queremos hacerlo y así de simple ya tenemos el vídeo también traducido el título y la descripción en inglés si ven este vídeo del principio al fin creo que no se van a perder ningún momento espero haberme explicado bastante bien no sé si lo dije pero les recomiendo subtitular sus vídeos a los principales idiomas del mundo como el español, el inglés, el portugués, el francés el ruso, alemán eso es lo que yo hago para que por ejemplo en cada región del mundo si es que nuestro contenido llega a aparecer y le dan click, puedan verlo y ya tengan su idioma básicamente al chino, al coreano donde hay mucha gente donde hay muchos espectadores donde mis vídeos pueden llegar y pueden expandirse más me puedo dar a conocer acabo de poner todos los subtítulos que yo suelo usar acá en este vídeo así que ya pueden ver cuáles son las regiones que yo, por así decir tomo como principal foco les recomiendo que copien estos idiomas para que su vídeo pueda tener mayor cantidad de público o expansión posible esto no te asegura que tus vídeos lleguen a esos países o a esas regiones pero en dado caso de que lo hagan al menos ya tu contenido puede ser visible, puede ser entendible espero que este tutorial se haya entendido que les haya gustado y que les haya servido que es lo más importante recuerden suscribirse a este canal ya que estoy subiendo mucho contenido de valor y de calidad y mucha de la gente que ve mi vídeo no está suscrita ya está por terminar el año y me gustaría por lo menos llegar a los 500 suscriptores ya somos casi voy al panel, creo que en el panel se ve eso hicimos una cantidad de 142 suscriptores a la fecha que estoy grabando este vídeo así que yo me despido gente nos vemos en la próxima y acá les dejo un vídeo que seguramente te va a interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!